Atención señores, a la hora de permeabilizar su techo, paredes o piscina, utilice el mejor producto en su clase, permeabilizante cementicio, dematerco, voltero y revestimiento de construcción con los mejores precios en el mercado, ubicado en el distrito municipal Los Botados, kilómetro 35, entrando por la hilera, para más informaciones llámenos al 829 398 52 73 o al 809 761 93 14 Muy buenas tardes, muchísimas bendiciones para todos, bienvenidos al mejor canal del mundo señores ya estamos por acá, como es de costumbre trayéndole las informaciones más importantes sobre el programa Súperate y algunos detalles de interés nacional Hoy les estaremos hablando sobre la firma señores, este video va dirigido a todos los beneficiarios del programa Súperate y a la población en general que tienen que conocer algunos detalles porque ya están llamando a nuevos beneficiarios y también están firmando prácticamente la presencia de todos los beneficiarios, o sea, están viendo cuáles son los beneficiarios que están pendientes y que deben recibir tarjetas y que tienen que hacer el cambio porque recuerden que hay algunos beneficiarios que han fallecido y otros están fuera del país antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo ahora denle la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también denle me gusta, si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado me disculpan que estoy un poquito fónico hicimos una transmisión bastante larga esta mañana y por eso todavía señores, no es fácil, no es fácil, pero estamos haciendo lo posible para dar la talla por acá miren, lo primero es que hay un aviso por acá donde dice, comunicado importante estimados amigos y seguidores informamos por este medio que un número de conocidos está haciendo uso de la imagen y haciéndose pasar por el coordinador Tony Peña Guava o sea, recuerden que Tony Peña Guava es el coordinador general de políticas sociales acto delictivo que atenta contra la seguridad de todos notificamos a nuestros allegados relacionados y a la opinión pública para que desentimen los mensajes que puedan recibir de este número pero debieron debieron poner el número debieron poner el número señores no sé qué tipo de propuestas será que están haciendo a través de ese número pero deberían bueno eso está extraño porque ellos debieron poner el número que está haciendo ese tipo de de llamadas o sea, que están utilizando la imagen de Tony Peña Guava con un número que no esté pero debieron poner el número para que la gente sepa ¿verdad? para que la gente sepa cuál es el número bueno eso era una parte que les queríamos comentar eso está pasando desde hace varios días señores tenemos que tener mucho cuidado entonces por otro lado quiero que sepan que en el día de ayer en Moca había en un sector y en otros lugares estaban recogiendo firmas cuando no recogiendo firmas sino los beneficiarios del programa superate poniendo su presencia ¿me entienden? eso se hacía cada no recuerdo bien cada qué tiempo pero creo que cada tres meses y cuando había inconvenientes se hacía en el gobierno pasado o sea cada qué tiempo los beneficiarios que antes eran aliméntate digo comer el primero que se llamaba el programa tenían que ir a una reunión y firmar ¿verdad? decir presente para que sepan eso si no lo hacían a veces hasta no le ponían la comida hasta que se reportaban la presencia para que sepan eso se lo voy a repetir si no hacían presencia si no iban y firmaban no le ponían la comida en el mes que venía eso sucedía antes ahora no sucede eso entonces ya lo están haciendo no quiero que la gente se alborote con esto no quiero que se alborote ¿verdad? porque eso es algo normal ahora bien hay problema con eso ustedes saben muy bien que por ahí viene un cambio de tarjeta y las personas que no que le pongan ausente es porque prácticamente ya o o han fallecido o están fuera del país y posiblemente hasta le quiten el subsidio ¿por qué tratamos este tema? porque por ahí vienen unos cambios de tarjeta y y no estaría bien que en el documento diga que usted está ausente ¿verdad? entonces también nosotros les soltamos porque hay mucha gente que se ha mudado de no tiene residencia donde vive o sea recibió la tarjeta en un pueblo y se mudó para otro entonces ¿qué yo les recomiendo? ustedes agarran y se comunican con algún beneficiario de su familia en esa zona si ustedes son de Santiago y viven en Santo Domingo y le entregan su tarjeta en Santiago ustedes buscan un familiar que sea beneficiario también y le comentan eso y para que ellos le señores para que ellos le le avisen cuando cuando estén sucediendo estos casos o cuando vayan se vayan a reunir y así usted va y firma porque ellos siempre avisan antes antes de hacer la firma verdad entonces porque siempre ponen un lugar específico eso era con cuanto a ese tema ahora bien quiero que sepan también que ya me han yo no sé las personas que vieron la transmisión esta mañana se dará se dará cuenta que en algunos de los comentarios dijeron que se comunicaron con ellos o sea personas que no son beneficiarios le han comunicado que que califican y lo están llamando para hacerles preguntas entonces si ya están en eso usted tiene que estar pendiente porque posiblemente a mucha gente que se inscribió hizo y y y solicitó solicitó la tarjeta es posible que en los próximos días le estén llamando para notificarles me entiendes y existe la posibilidad que en los próximos días también hayan operativos por eso están llamando comprende así que ya ustedes saben estén pendientes con eso vamos a seguir investigando y cualquier información nosotros se la se la seguiremos pasando por eso le pedimos que estén pendientes las informaciones del canal por otro lado señores por otro lado le quería hay una información que yo le quería comentar bueno y es con respecto a miren ok más adelante se lo decimos miren hay una hay una situación que se está dando en los medios de comunicaciones yo no sé a la gente que ve televisión se dará cuenta que los medios de comunicación están completamente comprados en el país demasiada publicidad del estado y eso hace daño hace daño porque cuando un medio cuando un medio quiera hacer algo cuando un medio quiera hacer algo o sea haya una información que afecte el gobierno no la va a pasar ¿no entiendes? y eso hace daño al país entonces nos estamos dando cuenta que muchos medios parece que que están llevando un mismo hilo algunos medios están haciendo creer vamos a hablar de política que a mucha gente no le gusta que hablemos de política seremos breve están haciendo creer que Abel Martínez está por encima de está por encima de Leonel y que incluso está alcanzando al presidente en las encuestas y eso es completamente falso la idea es que no haya una alianza que no haya alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo y que no sigan y que no sigan emigrando desde el PLD a la fuerza del pueblo la idea es el gobierno quiere mantener esos dos partidos completamente divididos para para ver si ellos tienen la posibilidad de pasar de manera desapercibida porque saben que si hay una alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo no habría segunda vuelta ¿me entiendes? ¿entendiendo? un apoyo del PLD en primera vuelta a la fuerza del pueblo haría que Leonel Fernández quien quiero que sepan que está en primer lugar en las encuestas ellos están intentando hacerle creer a la población que Abel está por encima de Leonel y que se le está acercando al presidente cuando el presidente es el que está bajando y quien está más bajito por el momento es Abel Mantine para que sepan eso entonces por otro lado les recuerdo que por ahí le tenemos a Araceli la mamá de la mamá de la crema 100% natural que se adapta a su bolsillo porque viene en diferentes tamaños elimina las manchas los barros y las epinillas y lo mejor de todo es que si usted la usa en menos de una semana usted estaría viendo los resultados pero Araceli no solamente tiene la crema sino que también tiene un jabón para lavarse la cara y un protector solar y ese acerte que ustedes ven ahí es ese gotero es un acerte anti caída para el pelo y ayuda con el crecimiento así que le estamos dejando el número de teléfono en pantalla para que usted haga su pedido de manera inmediata mi gente bueno señores eso fueron las informaciones que le tenemos hasta el momento vamos a estar pendientes porque déjenme decirle que hay muchas informaciones por ahí pero nosotros estaremos cogiendo la más importante y se la estaremos pasando a los nuevos beneficiarios o sea a las personas que están esperando que lo llamen nosotros estaremos investigando sobre eso para hablar sobre el tema también chao se les quiere mucho y hasta la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.